Nuevo golpe para el gobierno Petro, perdió control de la comisión de acusación y quedó en manos de Guadid Mansur. La apuesta del Ejecutivo era el representante Daniel Estrepo pero nuevamente perdió el pulso. El gobierno del presidente Gustavo Petro está acumulando una serie de derrotas en el Congreso de la República tras la instalación de la segunda legislatura el pasado 20 de julio. Sumado a todo lo que ha pasado con las mesas directivas en el Senado y en algunas comisiones constitucionales, ahora el Ejecutivo perdió el control de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Este miércoles 2 de agosto se adelantó la elección y se tomó la decisión de que Guadid Mansur asumiera la presidencia de la comisión de acusación para el periodo 2023-2024. Mansur pertenece al Partido Conservador y a los congresistas de esa colectividad que no tienen cercanía con el gobierno Petro. Justamente la apuesta del Ejecutivo era Daniel Estrepo, un representante del conservatismo cercano a la Casa de Nariño y ficha del senador Carlos Andrés Trujillo, quien tiene una cercanía pública con el presidente Gustavo Petro.